En un kilómetro, cabrón, y pones cinco vueltas Y... Dos kilómetros, ¿está bien? Y cárgate de armas y de C4 Me he llenado todo, chaval Todo llenito de C4 Para reventaros... Y aparte hay misiles también, ¿eh? Porque acabo de ver ahí de espaldas misiles Hay de todo, chaval Mucho misil Acidentes acontecen, pone Vale, vale, vale Vale, creo que tengo el sitio de un misil, ¿verdad? A mi izquierda no tengo a nadie Joder, tío. Sí, estoy yo Estratos, tú el turbo Ahí me ha tocado la mierda esta del turbo El turbito Vámonos Estoy hombre muerto Eh, pero tío Venga, vamos, Farganido Hala, chaval, ya me has reventado Me cago en todo, tú Pero me he ido, me he ido Miro, 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 miro Uy, me ha jugado, ¿eh? Toma Estaba a punto de coger el turbo Chavales, chavales Chavales Ahora se va a cagar el flow O sea, ¿con quién se ha metido? Pero si me has reventado a mí Ya, 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 ya Pero me has sacado antes de la pista ¿Trinjuayo? ¿Qué dices? Yo no he tirado nada No, ¿qué va? Bueno, vuelvo a estar operativo, ¿eh? Venga, venga Desoperativa ¿Desoperativo? ¿Dónde estás, tío? A ver, una aquí Otra aquí Otra aquí ¡Ey, hijo puta! ¡Otra ahí! ¡Qué desgraciado! Ojo que me sigue la policía ¿Qué dices? Sí, 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 sí Te pone interesante la cosa Tú, chaval, ¿pero qué hago aquí? Que me pego la caca de osca con el centro ¿O no? ¿Pero qué hago aquí, tío? No me gusta nada ¡Eso qué bien! ¡Ole! ¡No te he dado! ¡Joder, puta, tío! ¡Qué cerdo es! No preguntes cómo Porque me ha dado Es que me ha pasado por encima a alguien Es que me ha pasado en el coche, tío ¿Puto flow? Sí, 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 ¿eh? ¿Puto flow? ¿Dónde estáis? Muy lejos de ti No venís, no venís Y voy primero Tranquilo, flow, que voy para allá, ¿eh? Vale, vale, vale A ver si es verdad ¡Hasta luego, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo has espalado? A ver, chaval ¿Con quién crees que estás hablando? Me lo había explicado de la historia Sí, sí Vale, vamos Vuelta 3 de 5 ¡Eh! Y no he cogido el misil, tío Ahora sí que lo cojo ¡Uy! Vale, ahora sí, ahora sí Evitando los turbos, chaval A quien se le diga Madre mía, que vuelta estoy con el centro, ¿no? Parezco un tornado ¿Y ese misil del aire, tío? Nada, una cosa ¡Toma! ¡Hala! ¡No te mueres! Toma ¡Estratus! ¡Me cago en tu madrid! ¡Que te zurzan! Me cago en todo, tío Encima de la de proximidad Le he escuchado pitar ¡Hala, Fargan! ¡Toma ahí! ¡Así me gusta, compañero! ¡Mierda, mierda! ¡Que tengo aquí! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Es que lo sabía, tío! No podía hacer nada ahí, tío Por favor, Fargan, quita tu cadáver de ahí ¡Anda! Lo he intentado, tío ¡Tu cadáver! ¡Dios! ¡Chaval! ¿Te imaginas que te llevo a dar con ese? ¿Te imaginas que te llevo a dar con ese que te he tirado? ¿Con ese que no me has dado, dices? ¿Con ese? Sí, con ese, con ese, con ese, compañero Ajá, interesante ¿Y si te doy con este? No, gracias ¿O con este? Con ese sí, con ese sí, ¿vale? Ah, vale, vale Con ese sí, con ese sí ¡Eh, Fargan! ¡Dios! Si te doy con ese, Stratus ¿Qué te parece la idea? No digo nada Me coloco primero Y espérate ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! Encima si era Stratus, tío Tenía el C4 para el Fargan, mamón Fargan ¿Qué pasa? Fargan, voy a por ti ¿Verdad? Se nota ¿Cómo disfruta el Stratus con esas carreras, tío? Hombre Como si no pasa El cerdo número uno, chaval Vamos, vamos ¡TUASKA! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pon los chocos le he enganchado! ¡También, tío! ¡Te tasca! ¡Tío, Fargan, quita! ¡Le tenía ahí! ¡Ojo, tío! Y se pone adelante Y tiene misiles No digo nada Tengo misiles Y están esperando vuestras cabezas Pues yo tiro C4, ¿Verdad? ¿Te imaginas que te doy con eso? ¡Flipas, eh! ¡Toma! ¡Fargan! ¡Hala, como lo he matado, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Qué puta! ¡Épico, chaval! ¡Mierda! ¡Mierda, chaval! ¡Fargan, el revienta personas lo llamaban! ¡Pero épico, eh! ¿Te sigue la policía, creo, Fargan? ¡Toma! ¡Eh! ¡Lo ha esquivado el cerdo! ¡Venga, chaval! ¡Sí, sí! ¡La chita! ¡La chita de bajas! ¡Está en plan Matrix! ¡Ya, ves! ¡Cabrón! ¡Casi, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a disparar aquí! ¡Cómo la había un puto flow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Voy a guardarme estos misiles! ¡Me cago en la puta! ¡Te he matado! ¡Claro que me han matado! ¡De gracia! ¡Última vuelta! Nos falta el Farganide Tranquilo, tranquilo Que vais a pillar por todos lados ¡Uy, chaval! ¡Te ha pasado por encima! ¡Ajá! Vais a pillar por todos lados Un metro antes y te mato, tío Tengo guardado aquí unos estos de repuesto ¿Sabéis? Unos misiles de repuesto ¿Unos misiles? Sí, sí A ver, si te mato así, flipas ¡Uf! Pero flipas, ¿eh? O sea, se caga la perra Sí, 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 sí Que caga la perra de Fargan ¡Hala, Fargan, lo que te ha dicho, eh! A mí eso no me lo dice, ¿eh? ¡Toma! ¡Adiós, compañero! ¡Hasta luego, compañero! ¡Hasta luego, compañero! ¡Hasta luego, compañero! ¡Hasta luego, compañero, tú también! ¡Me cago en la mierda! Los tenía guardados para ti Espérate que tengo otros Espérate que viene la policía ¡Uy, no, no, tengo otros! ¡Venga, venga! ¡Uy, Fargan! ¡Venga, chavales! Y me coloco primero Y tiro estos misiles de regalo ¡Vamos! ¿Estratus que te estoy viendo, compañerido? Que no he hecho nada ¡Vamos! Que no he hecho nada, por favor, déjame en paz ¡Vamos, que ha terminado el Farganidus! ¡Habéis pillado! Y el Flowey también Y el Stratus también El Stratus ahí, por el aire, chaval Pero he terminado ¡Qué cabrón! Puto Fargan, ¿eh? Sí, 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 estaba ahí ¡Habéis pillado, chaval! ¡Habéis pillado! Al principio de FK, no sé qué, no sé cuánto ¡Pim, pam! ¡Hala, toban por culo todos! ¡Ya ves! ¡Habéis pillado, chaval!